Mujeres solteras que no las escucho ¿Dónde están las mujeres solteras que no las escucho? Y yo lo que te quiero es ver Y dejar tus sabanas mojadas Practicar todas las poses Y yo lo que quiero es rock Y dejar tus sabanas Y después cada cual coge su camino Y mandame la huy que ya salí a casarte Y te eches tus poderes pa' maltratarte Pide que la perreje por atrás y por adelante Y por un poco tuyo latido Y tú se me camina a tu par de letras Y que te escapaste a la noche pa' romperla Ahí arriba, ¿cómo dicen? Adicta el sistema, tenés una maestría Yo creo que se cruce, ¿cómo dicen? Y mandame la huy que ya salí a casarte Y me eches tus poderes pa' maltratarte Pide que la perreje por el calco adelante Y por un cuerpo tuyo ¿Cómo dice latino? Pero la cama la rompemos, no podemos dejar el ladrón Y yo no sé si soy el principal Yo quiero que se escuche, ¿cómo dice latino? Y yo lo que te quiero es romperla Y yo lo que quiero es romperla Y yo lo que quiero es romperla Yo quiero que se escuche, ¿cómo dice latino? Ayúdame, por favor Y tú haciéndote la difícil y yo queriendo comerte Y tú haciéndote difícil y yo queriendo comerte Y es que tú me tienes en fe y en ti siempre Y es que tú siempre me tratas como me traigo Y te recuerdo de nuevo a tu encima de mí Y me matas que tú siempre me tratas como me traigo Y es que tú haces nada, allá arriba Y es que tú siempre me tratas como me traigo Y tarde o temprano me vuelvo a apriar Por más que pinche Y es que yo siempre me pienso la bien, dos, tres Y es que tú siempre te estás como me traigo Yo quiero saber dónde está los latinos allá arriba Allá arriba, fíjate que se escuche Como, como Y es que siempre nos íbamos a amar Como dice Y yo que no soy de Tú me tienes buscándote desde que te fuiste Y es que juré que no te ibas a llamar Pero no me olvidó Como siempre me hiciste Me quito con tu pelo a seguir Y yo quiero amosarte Y es que me ve y en ti provoco Yo quiero que se escuche la mea ¿Cómo dice? Como, como Dime como ya Y para poder tener ya Y tú haciéndote Y yo queriendo moverte Y es que si fui yo Si fui yo que la Y si fui yo que la llamé Y después la calenté Y mala mía Yo quiero que se escuche la mea ¿Cómo dice? Como Y te besé Y yo te hago el pap Y solo Y te embesteé Ahí arriba, ¿cómo dice? Como Y te besé Y yo te hago el pap Y tú solo Llamas Y que él te esté Tú dime ¿Qué pasó esta vez? ¿Por qué me llamas? ¿Qué será que peleas otra vez Con tu novio y te dejo con? Tú ya te diste Y que esta relación no es sana Y si tu cama está fría Puedes quedarte ¿Cómo dice? Y te besé Y yo te hago el pap Y tú solo Llamas Y que él te esté Ahí arriba, ¿cómo dice? Y te besé Y yo te hago el pap Y solo Llamas Y que él te esté Buenas noches, Las Vegas ¿Dónde está mi gente de Las Vegas? Que no los escucho La gente de Las Vegas No los escucho No los escucho ¿Dónde está mi gente? Mano arriba ¿Dónde está mi gente latino? De verdad que Para un artista nuevo Como lo soy Es más que enorme Que me reciban De esta manera De verdad Estoy emocionado Por poder contarle a Puerto Rico A pesar de las dificultades Que hay en la isla De los templores Y de todo lo que está pasando Simplemente quiero Que se alegren Con el éxito De cada uno de los boricuas Que como quiera Seguimos llevando aliento A Puerto Rico Los latinos somos uno Así que yo sé que me entienden Y saben de lo que estoy hablando Así que quiero que sepan Que de parte de los boricuas También Cuando estén pasando Situaciones Y lo que sea Que esté pasando en su país Nosotros vamos a ser Los primeros Que vamos a estar por ustedes Mil gracias siempre Por tanto apoyo A los niños A los jóvenes A los adultos Y ustedes me dicen Nos vamos o nos quedamos ¿Qué a tu crees? Nos vamos o nos quedamos Vamos pa' acá ¿Dónde están las mujeres solteras acá? ¿Dónde están las mujeres solteras acá? Mujeres solteras En este lado todavía Mujeres solteras En este lado En este lado Ok, ok Vamos pa' la derecha Vamos pa' la derecha Vamos a ver Dónde están las mujeres solteras Las mujeres solteras Allá arriba Allá arriba Con la mano arriba Venga mis amores Vámonos a estar No me la mire mucho ¿Dónde están las mujeres solteras aquí? En las Vegas esta noche No las escucho Las mujeres solteras ¿Tú crees que esta gente está ready? ¿Ustedes están ready para brincar? ¿Dónde está mi gente latino? ¿Dónde está mi gente? Mána arriba Mána arriba Mána arriba Y a las 3 Brincando 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 Los latinos ¿Cómo? ¿Cómo? Brincando 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 ¿Cuántas mujeres vinieron a pasar una aventura esta noche? ¿Cómo dice? Hay algo en ti que me... Tu piel me arrebata... Tus ojos... Que algo... ¿Cómo dice esto la fecha? Y es que en la noche... Una aventura... Tú y yo debajo de la luna... Haciendo mucha locura... Pero no la tomes a... La noche se presta... Una aventura... Tú y yo debajo de la luna... Haciéndolo... Solo si te dejas llevar... La pañaluel... ¿Cómo dice? Y baby... Yo te recojo... Y prendo... No se levantamos... Y yo... Pa' sacarte a pelear... Yo quiero que se escuche... ¿Cómo dice esto? Y es que si tú quieres... Me ya quedo solo... Y si te notas que estás loca por... Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo... Latino, yo quiero que se escuche... Ahí arriba... Y si tú quieres... Me ya quedo solo... Y si te notas que estás loca por... Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo... Yo quiero que se escuche... Ahora sí en la casa latino... ¿Cómo? 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 La noche se presta... Pa' una aventura... Tú y yo debajo de la luna... Haciendo... Sin censura... Pero no la tomes a mal... La noche se presta... Pa' una aventura... Tú y yo debajo de la luna... Haciéndolo sin censura... La parte de basura... ¿Cómo hice? Y si te dejo te voy... Muchas cosas pueden pasar... Y yo sé que tú puedas... Y yo quiero de ti lo que tú requieras... Y tengo mis mujeres... Y te entiendo... Oye, lo que estoy orgulloso de ser latino... Con la mano arriba... Con la mano arriba... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hice esto, la pega? ¿Cómo? ¿Cómo? Y me vencita... Y llegando a verla... Y me quiero aguantar... Pero en la cara... No... No somos uno... No me importa que me... Pero eso es mío... No lo pongas a jalar... Y no lo tomes a mal... Si dije te quiero... Es que es la que es dura... La noche es oscura... Yo quiero que se escucho... No me hice la pega... Tú y yo... ¿Cómo? ¿Cómo? Si tú quieres... Me ya quedo solo... Ya se me nota... Que está lo mejor... Y no es lo mínimo... Y no es lo que... Yo te aseguro... Que está lo mejor... Yo quiero que se escucho... Y si tú quieres... Me ya quedo solo... Yo quiero que se escucho... Y no es lo mínimo... Y es que no es lo mínimo... Y no es lo que vivirlo... Yo te aseguro... Que está lo mejor... ¿Cómo hice la pega? Y es que la noche se presta... Sube... Sube... Con la luna... ¿Cómo? Haciendo mucha locura... Pero no la tomes a mal... La noche se presta... Con la luna... Y yo de abajo en la luna... Yo siempre lo heces... Solo si te dejo llevar... Solo si te dejo llevar... De aquí no usted me dice... Vinimos a brincar... No vinimos a brincar... Yo lo quiero ver a todos... No brincando... De lado a lado... ¿Cómo? 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 ¿Cómo hice? Tengo una dosis de champaña... Que hay una baby... Que en la mente a mí me daña... Y yo lo sé... Una mirada que engaña... Parece pena... Pero conozco... ¿Cómo hice? Que ya le... ¿Cómo? ¿Cómo? Lo más que a mí me gusta... Es como ella me... Y yo le agarro la cintura... Y la bordo de espalda... Y perdona... Si mi mano... Está por tu... ¿Cómo? 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 Allá arriba... Lo más que a mí me gusta... ¿Cómo? ¿Cómo? Y yo le agarro la cintura... Y la bordo de espalda... Ahí al frente... Perdona... Si mi mano... Está por tu espalda... La parte no suena... ¿Cómo hice? Hasta eso lo quieren pintar... Da la pinta... Pa' que bailes... Y tu cuerpo me... El arte... Que en una mezcla... Ella sacó... No quiere conocerme... Solo quiere ir... Y un arte... La noche... No está pasando... Que te prende el caja... De la queca... Que no lo podré... Por esa partida... Que yo tengo... ¿Cómo? Dice... Que si como la mueve... Me lo hace... No soy la esposa... Ni de lo que... Y es que se debe... De mi voce... Y que no haré... La misma cinta... Pa' conocer... Que se escuche... Que se escuche... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Ahora sí, mi gente... ¿Cómo me siento? Ya que yo te quiero... Solo pa' mí... Que el que te viva... Y no son así... Que si no creas... Que lo que me dices... Por ahí... Porque tú sabes que estoy... Solo pa' mí... ¡Eh! Ya que yo te quiero... Solo pa' mí... Y no son así... Que si no creas... Que lo que dices... Por ahí... Que tú sabes que estoy... Solo pa' mí... Y... ¡Eh! 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 Lo mancha a mí me gusta... Como ella me va a ir... Y yo le agarro la cintura... Y te baila... Perdona si mi mano... Es la Portugola... Ahora sí, mi gente, yo creo que yo no los escuché cantando este tema, así que... Yo quiero que se la aprendan conmigo, mi gente, que la canten, que la bailen, con el que está al frente, aunque no lo conozca. Yo quiero que todo el mundo cante esto como mío, latino, las puertas de tres. Nos fuimos, estamos ready, come on, come on, come on. Un, dos, te contamos. Como que ya le... Y lo más que a mí me gusta. Como, como... Yo le agarro la cintura, La bomba de pala, Perdona si mi mano está por tu vela, Latino. Traducción, apájame esa luz en un momento, apájame esa luz en un momento. Apájame esa luz en un momento, por favor, producción, si puede, si se puede. Ustedes saben lo que puede pasar. Cuando sacan los celulares. Dame un celular, dame un celular, dame un celular. Sabe, sube, sube, sube. Dame un celular. Vamos a ver si la gente la pega. Estativa, yo quiero a todo el mundo, yo quiero a todo el mundo. Yo quiero a todo el mundo, espérate, espérate. Yo quiero a todo el mundo con los celulares arriba, mi gente de la pega. Todo el mundo prendiendo los flashes de los teléfonos, mi gente. Yo quiero a todos los latinos unidos aquí en la pega y que podamos decir que las, que las mujeres solteras fueron las que dominaron y las que rompieron. Ahora sí, yo quiero que se sienta la pega, latinos. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Que el nuevo aquel te engaño. Latino, no los escucho. ¿Cómo dice esto? Yo quiero que se escuche la pega, que es que yo también quiero. Y trae a todas tus amigas que yo la voy a apoyar. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya la está abajo. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Porque el soltero hay tu amor. ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso ya no se enamora. ¿Qué tal soltero hay tu amor? Todo el mundo. Y es que por eso no va a cargar. Estoy soltera y estoy moda. Por eso ya no se enamora. Todo el mundo. ¿Cómo dice esto? La parte de igual. ¿Cómo? Porque ella está soltera. Con sus amigas revueltas pa' la disco. Ya nadie le ríe de vuelta. Hasta sol. Con sus amigas revueltas pa' la disco. ¿Cómo? Y ella. ¿Qué tal soltero hay tu amor? 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 ¿Cómo dice? Y es que batea pa' el triniento. Siempre bota la bola. Allá arriba. Allá arriba. ¿Cómo dice? Y es que para llevar el piso. No pide permiso. Sin compromiso. Que tal pájaro vayas el dinero. Yo que soy un bandone. Y es que me gusta como tú. La que no creen el sentimiento. ¿Cómo dice? Yo quiero que se escuche bien fuerte. La pega el latino. Yo quiero que se escuche bien fuerte. La pega el latino. La guardia de la poni. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Y se cansó de no depunte. Y a su vida le hizo. Si la ves en la disco, con las de ella no apunte. Y cuesta pa'l problema. ¿Cómo dice? Y déjala volar. Como decía Tito. Porque ese culo el traje le queda. Y es que la leona no está puesta pa'l. Y es que sin ti le va bonito. Porque hoy se siente coqueta. Siempre a ti pa' nunca. Pa' la mañana. El corazón lo tiene abierta. Ey. Pa' que hay ningún cabrón. Y te devuelve. Vamos. Vamos, la quino. Vamos. La nena está haciendo más ticket. Y baby, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'. Si no, nos vemos, mami, en el arte. Dote pa'l problema, vándale, déjate, güey. Lo que aquí empezamos lo más. Que se siente acepta por ahí. Que se siente por acá. Yo quiero hacerte. Como dice la vida. Suelta el corazón. Ahora sí la quiero, que se escuche. Vamos. Y es que yo no te quiero, eh. Ahí arriba. Solita pa' romper la vida. Y vea lo que quiere. Yo quiero que se escuche. ¿Cómo dice? Para el bebé. Hacer lo que quiere y que se joda. Que estar soltera. Ella no le va a bajar. Que estar soltera. Por eso ella no se enamora. Ya que por eso no va a cambiar. Ya que por eso ella no se enamora. Ya que por eso ella no se enamora. Ya que por eso ella no se enamora. Por eso no va a cambiar. Gracias de aquí. Nos lo amamos mucho. Gracias de corazón. Nos lo amamos demasiado. A todos los jóvenes. A todos los niños. Nunca se rindan. Siempre con papito Dios. Por delante. Recuerden que somos un unido. Y que siempre con Dios. Pueblo en la pendiente. Nos lo amamos mucho. Puerto Rico en la casa. No hay ningún temblor que nos pare. No hay ningún gobierno que nos pare. Mi gente. Puerto Rico en la casa. La viro. Nos lo amo mucho. Como. 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 Por eso ella no se enamora. Por eso no va a cambiar. Los amo mucho mi gente. Los veo. Latino en la casa. Los veo. Los veo. Los veo. Los veo.